El tiempo pasa en nuestro espíritu Buscar la forma de mirarte Es forma de soñar En los momentos más felices En el momento que te dices Que no puedes soñar Dejar tu pie en sentir venida Llevarte siempre hacia el valle Es forma de soñar En los momentos más felices En el momento que te dices Que no puedes soñar Yo también Dejo la hora que jamás te olvidaré De nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy Hoy necesito Hijo de tu amor Hija de vivir No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Hoy 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 Empiezo a mirar Yo Te amo Hijo de tu amor Hijo de tu amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Comprendes todo si lo pronto tomarás No queda mucho tiempo Y por lo que te amo No te estoy gritando Más porque llora Más porque llora Si pronto volverá Si pronto volveré Y todo aquello esto Tú recordarás ¡Eso lo dice! Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú No los cambiaré jamás No te hagas Amor, amor No se puede continuar Que a la mafia Veniré Amor, amor Que marcial Será mi mejor Si lo esperas sin dejar Si hoy el cielo se convierte Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me quedará Entre la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Con un ave que retorna a su vida Bueno, así de pronto volveré Y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Llévate sentada donde estás Hasta el final de la canción Soy como si nada Piensa que a tu lado hay un contero Que puede malinterpretar Y ciertas miradas Soy 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 Y no pretendo La que fue su avance Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura No me olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Yo soy el eco nada más De tu conciencia Soy como un contrato Que se archiva Una noche de demor Y despedida Soy como un contrato Que se archiva Una noche de demor Y despedida Y despedida Y despedida Y despedida Desde ese tiempo Espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Ya no sé Lo que es el reino Lo sé Si todo es Cada amor Que llega a mí Me hace pensar Que estás aquí Que estás aquí Si un tanto cuerpo Junto a mí Y al despertar Y despedida Tu dios Murió la flor Que en mí Tu esencia Se quedó Y tu risa En cambio, veo escuchar, las odios frías son, no brilla más el sol. Desde que tú no estás, llorando estoy. No, 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 no.